Música Hoy nosotros traemos este mensaje como pueblo virario porque traemos un dolor fuerte de los territorios sagrados principalmente de Viricuta el estado mexicano lo está asesinando y lo está secuestrando quieren acabarnos y quieren asesinar a nuestra madre tierra por lo tanto la tradición de un pueblo virario que es la cultura virario traemos este mensaje hoy para que el estado mexicano considere y realmente cumpla su palabra como lo ha planteado en la ley pero también como lo ha planteado moralmente directamente por la cultura humana a pesar de que se ha decretado Viricuta como reserva estatal ecológica como área natural protegida y que se haya listado incluso como uno de los 14 sitios dentro de, ante el UNESCO exigimos también esa parte que se reconozca como patrimonio de la humanidad cultural y natural en el caso de Viricuta ese sitio, ese sitio de Viricuta vivo, Martín Sagrado como algunos otros sitios de epopeya similares de otras culturas en otros lugares del mundo en otros tiempos tiene la ligera singularidad a diferencia de Chichetitza o de Teotihuacán de que está vivo de que está vigente de que su práctica está bien nutrida por peregrinos que vienen de más de 200 centros ceremoniales familiares o comunitarios en la Sierra Madre agreste de arrancas y alturas que conforman lo que es el pueblo o la nación viránica y se le ha pedido desde hace más de un año al gobierno federal al gobierno estatal a través de todas sus instituciones se ha enseñado y se ha mostrado la ley por delante de que se tiene un plan de manejo un poquito en teme pero que deja muy claro que se prohíben megaproyectos que atentan contra el equilibrio ecológico de esa área como son las pitomateras que están creciendo sin a oídos sordos de las instituciones como son también las empresas mineras que desde 2000 está en la página de San Luis Potosí el plan de desarrollo 2000-2020 es un plan de desarrollo transseccional que ha sido agatado por los diferentes gobernadores y que dan su destino a el anticlano potosino a la zona del desierto y ese destino es tal cual corredores mineros corredores agroindustriales ¿cómo es posible que en el Estado mexicano por un lado estemos firmando declaratorias de conservación ecológica y de respeto a nuestras culturas ancestrales y por otro lado las estemos condenando a muerte tanto en el nivel ecológico como en el nivel cultural pues esto mismo se encuentra uno cuando intenta encontrar el hilo legal la Secretaría de Economía puede perfectamente dar concesiones no importa lo que hay arriba si se trata de un área natural protegida si se trata de una comunidad un ejido o una propiedad particular no importa porque esquizofréticamente se pagan como si fueran dos cosas que no tienen ninguna interconectividad no tienen ninguna relación el subsuelo de la superficie es importante saberlo y lo voy a decir enfáticamente no hay tiempo no hay tiempo sabemos lo que cuesta que crezca un líquido sabemos el tiempo que toma que crezca una misnaga sabemos el tiempo que cuesta que crezca un arbusto en el desierto no hay tiempo no hay tiempo son 300 años de actividad libera y agrícola pero esto es incomparable en términos de relación con la naturaleza con una relación que algunos calculan dos mil quinientos años y algunos otros estudiosos en más de ocho mil años que tienen los pueblos humanitarios asistiendo a este altar 22 concesiones pues destruyen todo nuestro corazón pero sobre todo las nuevas concesiones que aparecieron en el mero corazón de Huijicuta nos conviene más fuerte nos duele fuerte porque esas concesiones están arrancando quieren arrancar la esfera de nuestro corazón que está en Huijicuta queremos libre de amenazas Huijicuta que se retiren las concesiones de dinero todas las concesiones que se han otorgado dentro del municipio sagrado Huijicuta no se vende se ama y se detiene hoy convocamos salvemos Huijicuta corazón sagrado de México vamos para ellos aplausos